Bueno señores, pues aquí otro día más, otro día más de trabajo aquí en Estados Unidos. Muy temprano, a las 6 de la mañana, con un brillazo, para todos aquellos que quieran venir a trabajar, al sueño americano. Que dicen que el sueño americano, que el sueño americano. Y aquí veremos como un brillazo, nada más. Antes que nada, invitar a los que me suscriban al canal, el like for us ahí, por favor, no les cuesta nada. No hay falta de subirlo, videos, sin viernes, meses por semana. Gracias a todos los que ya se están suscribiendo. Gracias. 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 Gracias.